Vamos a continuar, una tercera persona podría estar involucrada en la atroz muerte de la joven Paula Santana Escalante, cuyo cuerpo fue encontrado, como olvidarlo, en una alcantarilla cerca de su lugar de trabajo. El abogado del padre de la fallecida reveló hoy nuevos detalles sobre este caso. Veamos el reporte de nuestra compañera Dileni Céspedes. Este lunes salieron a la luz nuevos detalles en torno a la investigación que se lleva a cabo para determinar quiénes fueron los responsables de la muerte y tortura de Paula Santana Escalante, de 23 años. Según declaraciones del abogado de la familia del padre biológico de Paula, Pedro José Duarte Canaán, dos días antes de que su hija fuera declarada muerta, este la visitó a su residencia y allí encontró a un hombre que describió como robusto y de apariencia militar, ligado a la empresa Integer Holding Corp, y quien habría sido identificado por la víctima como el dueño de la casa donde vivía. Informaciones que fueron narradas por el señor Diego Núñez, padre de la Interfecta. Había un señor en la sala. Cuando yo le pregunto a su papá, usted es un hombre octogenario por su veteranía, por su edad. Era pareja. ¿Qué impresión le dio a usted cuando se encontró a las 8 de la mañana con un hombre en la casa de su hija que era soltera y no se le conocía una relación? Me dijo, yo le pregunté a mi hija y ella me dijo, él es el casero, el dueño de la casa. Ah, elano, lo que es. Entonces, ¿y qué impresión le dio a usted? Bueno, la impresión que dio era un hombre alto, fuerte, fornido, con un aspecto militar. Debido a que a Paula no se le conocía pareja, vivía sola y que esta persona, además de estar ligada a la empresa, estaba en su casa a las 8 de la mañana, despertó sospechas, por lo que, según explicó el jurista, se encuentra bajo investigación. Ya esa persona está bajo la lámpara, evidentemente, obligatoriamente, porque los caseros no acostumbran a ir a cobrar renta. A las 8 de la mañana. En torno a esta investigación, el abogado penalista y litigante acusó al Ministerio Público de negligencia en el caso de la muerte de Paula Santana, porque hasta un forense junior habría resuelto el caso, según dijo, con todas las pruebas que existen. Pero que, contrario a esto, dejaron pasar la primera fase de la investigación que incluye buscar en el celular de la víctima. Que no existió un interés legítimo de parte del Ministerio Público para investigar a profundidad este caso. No existió, ni existe, aunque el escenario se ha movido a raíz de la denuncia que realizamos al país. La Fiscalía tiene todas las herramientas para haber resuelto satisfactoriamente este proceso. Un investigador forense junior hubiese resuelto esta situación. Duarte Canaán explicó en Esto no es radio que, pese a todo, continuarán el caso, que se solicitarán las imágenes de las cámaras y quedarán con los responsables del hecho, aunque sea el último caso de su carrera. Para Noticias de Último Minuto, dile en mis céspedes.